Bueno, y familias beneficiadas con viviendas en la nueva barquita continúan su mudanza hacia su nuevo hogar. Mientras tanto, todos los residentes de la zona manifiestan que tarde o temprano correrán el mismo peligro. Catherine Sánchez nos reporta. De 20 a 30 familias son movilizadas diariamente y los beneficiados se muestran agradecidos. No vamos a tener miedo por medio de la lucha del río, que cada vez que había una temporada ciclónica venía al río y no se acaba. Y tendríamos que volver otra vez cuando ya esa lucha no se va a acoger. Parte de la comunidad se ha integrado a los trabajos de desalojo y explican la mecánica de las mudanzas. Tan pronto ellos salen, nosotros procedemos a derribarlas. Sin embargo, pese a la logística implementada, hay quienes aún no tienen rumbo determinado y otros que están a la espera de respuestas. Después de que yo llevo a la familia, regresan, comienzan a tumbar la casa. Yo soy una de las que estoy aquí metida en el proyecto y a mí lo único que no me van a dar es que el gobierno me va a resolver con mi propiedad. Yo no sé si me voy o no me voy, no sé lo que van a hacer conmigo, si van a negociar conmigo, no sé qué es lo que van a hacer conmigo todavía. Pero quienes viven en la parte alta de la vieja barquita felicitan a las familias beneficiadas, pero también piden por ellos. Yo me alegro por lo que se van, porque uno tiene que ser consciente, pero nosotros los que estamos más arriba, que también estamos afectados. Esta caña pasa por aquí y a nosotros nos dejaron aquí. Nosotros tenemos 25 años y pico aquí y a nosotros no pudieron sacarnos. Yo lo que quería era irme. Tras culminar el proceso de mudanza de la barquita, está contemplado una plantación de árboles en la zona. Caterin Sánchez, NCDN.